Debido a las festividades de Halloween, un grupo de maestros de una primaria en Middleton, Idaho, se desfrazaron de mexicanos y de muro fronterizo lo cual causó polémica e indignación en redes sociales. Another day, another racist costume. This is from Middletown School District in Idaho. Please call 208-585-30-27 to say 1, racism is unacceptable 2, they are creating and promoting a hostile learning environment to children 3, what is their plan to make it right? pic.twitter.com barra cubub3roll, un holy hate y, arroba y day league, no gubembrados. 2018 los peculiares disfraces se hicieron evidentes a través de las fotografías que la escuela publicó en su cuenta de Facebook en donde se observa que el disfraz de muro fronterizo se ilustra con la frase Make America Great Again, misma que Donald Trump utilizó durante su campaña presidencial. Otros maestros se disfrazaron de mexicanos y utilizaron sombreros, maracas y hasta bigotes. Dichas fotografías ya fueron eliminadas de la cuenta pero no tardaron a hacerse virales tachándolos de racistas y con comentarios de indignación, estudiantes levantan la voz por otra parte, estudiantes de DAC en Idaho denunciaron a través de su cuenta de Facebook los disfraces de Halloween. En la publicación mencionan esto es desgarrador, los estudiantes merecen algo mejor. ¿Would anyone believe this are actual teachers working at Middleton School District? Arroba schools in Middleton, Idaho, dress it up as Mexicans and Trump's border wall? I can't even begin to imagine what the learning environment must be like in those schools. www.pick.twitter.com Barra y en 93 y 6 un gregorio ayala, arroba gregorio ayala, no guven verdos, 2018 th racista almohadilla halloween 2018 costume satan elementary school in Middleton, Idaho, twitter do y ursing, 208, 585, 30, 27 pic.twitter.com Barra 3gl 77 bmsa, b, arroba bayonda, no guven verdos, 2018 director pide disculpas el director del distrito escolar de Middleton, Josh Middleton, habló sobre los controversiales disfraces y pidió disculpas a través de un video de Facebook Live, te puede interesar, golpean a su hija por irse sin permiso a una fiesta, video. ¡Suscríbete al canal!